Los huesos largos son como pajitas, huecos por el centro, más fuertes en el eje largo y más débiles donde se doblan. Son blandos en los bordes, donde está el cartílago. Eso le habría roto la mano a una persona normal. Sabemos que tiene los huesos distintos de alguna forma. Esta es la clave. El entrenamiento para endurecer el cuerpo transforma los huesos. Se llama la ley de Wolff, basada en los descubrimientos que hizo el cirujano Julius Wolff en el siglo XIX. Los huesos están compuestos de estructuras llamadas trabéculas, del latín pequeña viga. Cuando los huesos se dañan continuamente, se forman más estructuras de calcio, más vigas. Los huesos se hacen más densos, duros y duraderos. Los antiguos maestros conocían el secreto de la ley de Wolff mucho antes que la ciencia moderna. Durante siglos, se entrenaron rompiendo tablas, golpeando arena, hierro o piedras. Está claro que lo que no te mata, sí que te hace más fuerte.